¡Muy buenas a todos gente! ¡Muy buenas! ¡Hola, hola! ¡Sí, sí! Estamos aquí con Loki de Jungla. Hoy vais a ver lo que es un fedeo intenso del equipo Contrary. Con un Loki a manos de un main support. A ver cómo va la cosa. Sinceramente no sé cómo va a salir. Si me dejas el eje yo prefiero el speed. ¡Muy buenas a todos! 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 antes el 2, no sé si renta, pillarse antes el 2. Pero hasta que le peguen a ella, ¿sabes? La verdad es que la primera vez que llevo algo que jugo es. Vamos allá. Ya estoy, ya estoy. Les perdonad, disculpadme todos. Todos los suscriptores, disculpadme. Yo ya me he presentado. Pues ahora, hola, muy buenas. Muy buenas. Sí, soy... Vale, voy al medio. Lo raro es que me haya tocado tu puto Poseidón, tío. Una partida le digo, va, pues me pilla Poseidón, porque mira, porque lo pillo. Poseidón que me toca. Es que tiene mala suerte, ese puto. Me ha llevado gel. Hostia puto, la verdad es que es flipante, tío, es que... Y mira que me iba a coger a Zeus, pero le digo, va, pues voy con Chapapote, como me ha dicho Mirson. Chapapote. Bueno, intentaremos gankear a nivel 3, ya. En plan... Totalmente raro. Ah, pues ganke aquí en medio, va. Al menos quiero subirme la habilidad. Ah, ahí está, la habilidad que yo quería. Ojo, ojo, ojo. Vais a ver el poder de un main support fedeando. Voy, eh. Vale. Te lo encuentras de cara. Así no se puede. No, 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 fuera, fuera, fuera. El tío se ha ido en plan adiós. Muy buenas. Me voy. ¿Te importa que te robe un poco de experiencia? Pues... Gracias. Sí. Me da igual, ya lo he. Me han reventado los minions por... Pues nada. Ya lo he hecho. Así siento. Pues yo me voy, eh. Le han dado el rojo, dame el rojo. Sí, sí, a eso voy. Es que me ha hecho gracias, José. Lo que ha hecho es en plan adiós. Muy buenas. Mi planeta me necesita. Es que ha sido en plan volar. Toma volar. Tsunami, tsunami. Tsunami. Hay que ver que me está puseando el cabronazo este. Tolo, lo, 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 lo. Voy, eh. Voy, 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 voy. Me revienta, me revienta, me revienta. Los arqueros me revienta. Sí, pero mira como le dejaba él también. Ojo al tanto de como le dejaba. Putos arqueros, tío. Solo me lo han hecho los arqueros, eh. Los arqueros. La verdad es que a mí Loki me gusta. Lo que pasa es que... Es difícil, es difícil meterse con él. Tengo que aprender todavía gente a meterme con él. Uh, tiene la ulti. No me voy a meter. No me voy a meter. La línea de la DC y el support no puedo pushearla porque mira como está. O sea, es exagerado. El mid es el único sitio donde puedo hacer algo. Y la aracne viene. Eh, te está haciendo los putos. Y la aracne está ahí tocando los cojones. Hola, hola. Estoy aquí, eh. No puedo nada. Lo digo por si querías gankear o algo. Hola. Buena esa. No tengo mana pero tengo la ulti. ¿Te sirve? Espérate, espérate. Espérate, espérate. No gastes la ulti porque voy a... Vale. Si entras, le entras por detrás. Me voy a intentarlo, va. Espérate. Lo reventamos. No voy a gastar mana. No voy a gastar nada de mana. Me la voy a centrar todo en la ulti. Espérate, espérate. Igual 6, eh. Joder. Joder, qué pesado. ¿Dónde está? No lo veo. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Creo que si tú lo estás viendo y nada, se ha ido para base. Se está yendo para base. ¿En serio? Joder. Qué puta. Pero yo no sé qué hacer. Estoy como... Eh, 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 eh. Siempre pasa lo mismo, gente. Me quedo súper atrás. A ver si puedo conseguirlo. Los conguros es lo malo. Yo creo que te quedas bastante atrás. A ver si puedo conseguir un poco de experiencia de aquí. Bueno, yo si quieres te dejo en mi línea, eh. ¿Quieres enfrentarte? ¿Quieres framear un poco de mi línea? No, no. Ya he conseguido experiencia de mi ídolo. No, no, no. No voy a vender. No voy a vender, no voy a vender, no. Vale, está este con toda la vida, eh. Es que el tío no pusheas. ¿Le tiras la ulti bien? Es que si le tiro la ulti, tío. No, no. Me he quedado sin mana. La madre que me he pedido. No tengo mana, no tengo mana. No tengo mana, no tengo mana. Joder. Tor. A lo mejor lo mato, eh. ¿Dónde está? No, no lo mato, se va. Ahora es cuando un torbio me empezara a decir que no le ganqueo y estaré lo cierto, porque me olvido siempre de los tops. Es una manía mía que tengo. Los pobres tops, yo siempre me olvido de ellos. Ya, pero es que se ha cogido una cosa de tops que también... ¿Qué coño me haces con esos tops? Yo creo que se ha equivocado, vale, elegirlo. Me voy a hacer las artillas esas que tengo aquí al laico. Que creo que el enemigo no las ha tocado. ¿O sí? Sí, no sé qué hacer, eh. Es que todas las líneas están pusheadas. Y las que no están pusheadas me olvido por completo de ellas, como la de dos. Mira, la que se está liando, eh. Madre mía, y le están dando kills. Claro, es que cuando pusheas, pues pasa lo que pasa. ¿Qué coño están haciendo pusheando tanto tío? Me voy a matar, me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. No, 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 no. Oye, Dios. Madre mía, por Dios. Qué bancos, qué bancos. la que se está liando que va 2-0 el Poseidón tío que no me ha matado a mí les está matando a ellos estoy intentando llegar ese Thor muere a la Nate, a la Nate, a la Nate a la Nate, a la Nate atrás, atras, chico vale, puta ni uno ni otro, me quedo en la puta, en serio es difícil meterse con Loki ya sabía que me iba a pasar esto, que es difícil no pasa nada, a ver, es que la gente no se que está haciendo nuestro equipo además que yo no estoy acostumbrado a utilizar estos personajes Loki no, pero el resto del equipo no se que coño hace balanque y el otro pusheando tanto a ver si me puedo llevar un poco de experiencia a ver si joder joder otra vez, en serio, pero que tienen con el medio tío que tienen con el medio esta base está bajo ataque estoy yendo joder 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 un hombre que el ambiente un puesto matamado de jornalidad por ciento por ciento pero en el pleno de los contenidos No, no sé muy bien, pero a ver, tienes que tener su... Tengo que practicar, pues. A ver, Thor, ¿no ves que te estás muriendo, hijo? Madre mía, no llego, eh. A ver, oiga, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Cago en la puta. Espérate, coño, asultor, que co... Que no... Pero... Limir, hijo. Que no sé qué cojones estás haciendo, Limir. Que no sé, o sea, que son tres. Toma. Bueno, bueno, Milson. Atrás, atrás, no, atrás. Uy, uy, uy. Déjame, cabrón. Hostia, Poseidón. Poseidón, corre. Cuidado. 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 Ha fallado el golpe, eh. Bueno, al verano que no paga. Yo no puedo meterme. Estoy... Estoy fuerita ahora mismo. Espérate, a lo mejor se la jugamos, espérate, espérate. A ver si conseguimos jugársela. ¡Va, va, va, va! No, ya se lo juego. Está muerto, está muerto, está muerto. ¡Va, va, va! Vale, ahora va a venir a ponerse. ¡Va, que cabrón como corre! No, se ha tirado el... ¡Ay! Cabo. Se ha tirado el... La cosa esa de... El ojo. Lo voy a aprovechar para farmear. Ah, no, como que tiene el tigre. Aprovechado para farmear que siempre viene bien. Uff, mi torme la han dejado muy tocada, eh. Tengo unas ganas de pillarme esto. No lo sabéis. Pero de momento nos pillaremos, eh. No sé qué están haciendo. No. Bueno, nos está saliendo bien porque no ha ido el aracne, tío. De momento voy 3-1. Va bastante bien. Lo que pasa es que, claro. Yo no soy un pro con este tío. Si me lo compré ayer, gente. Bueno, te lo acabas de comprar. Bueno, para ahora te lo acabas de... ¡Ah! Como la puta. Estoy en los 500.000 zonas. Oh, gracias por Dios. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, gente. Me voy. He hecho mucho aquí. He hecho mucho aquí. Ahora. No, vamos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Qué triste marcada. Ahí con la wiki salvándote. Madre mía. Pero adiós, gente. Me voy a seguir peleando otra vez a otro sitio. Madre mía, tío. Yo no me esperaba. Yo pensaba que te iba a matar, eh. Y digo, ah, pues no le puedo salvar. Yo también. Yo decía, estoy muerto, ya. Me tiro con todo y que sea lo que Dios quiere. No, no, no. Nos hemos marcado un place, tío. No, eh. Esto ni Willyrex y su puta madre lo hacen. Pues irás jugando y su puta madre lo haces. Se viene arriba. No, no. Ya me acabo de venir arriba. Ya, ya con ese place. Puta. Me viene. Hostia, hostia, hostia. Yo no estoy ahí. Cuidado. Vale. Kukake. Me voy. Lo del Mana, que siempre viene bien. Lo vendría mejor lo de daño, pero lo del Mana no está mal. La de Agnesia quiere tirar como sea. Me estoy yendo, eh. Me voy. Ojo. 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 But no, que ya te he dicho yo. Ya me, 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 me. Pero no. Pero no. ¡Que se muere! ¡Ay, que se muere! Se queda quieto, se tiene que quedar quieto ¡Se te quiere morir ya! ¡Que pescado, tío! ¡No se muere! Vale, vale, cuidado, cuidado, por favor, eh Nos están atacando las dos torres Madre mía, me voy ¡Oh, tiro la torre! ¡Vamos, va! ¡Tira la torre en medio! Nos tiran dos, pero bueno Vale, Pámonos es una mierda ¡Cuidado! ¡Qué cabrona! Cuidado, la araña, la araña, la araña La araña y Poseidón Ahora sí que no vamos a comprar ese ítem super power Este ítem tiene buena pinta Madre mía, madre mía, madre mía Que me he venido arriba, ya me he venido arriba, me acabo de... Me acabo de venir para arriba, me acabo de una puta Voy a irse a ver mi ulti, cabrones Tiene muy buena pinta esto Poder físico, reducción de recarga y encima Potencia un bit y cinco minutos nuestro daño Madre mía Pero no te has hecho la daga, tío Bueno, no pasa nada No, hay uno que es como una daga Para Loki, que va de puta madre Vale, vale, pánica Esta cabeza a Augusti, yo no sé para qué la he tirado Pero bueno ¡Vale, vale, pánica! ¡Ahí ahora! ¡Vamos la puta! ¡Manda! No me llevo ninguna gente, pero da igual, no pasa nada Venga, vale, tiramos a los fénix, tiramos a los fénix ¿O le pegamos una patada a la araña? Venga, va, puchamos, puchamos ¡Puta! ¡No lo pongas estas tías! ¡Ah, tenemos que puchear, tenemos que puchear Ahora que no están ahí Pero, pero, ¿qué haces poniéndose en medio? Cuidado que a lo mejor si le guste Esto para de tirarla No, vámonos Yo, lo que me encantan con los magos, tío No puedo hacer daño, ¿vale? No podría hacer daño, no haré mucho daño Pero Dame el rojo, deja Bueno Déjamelo rojo en este Lo que pueda, pues no sé si van a venir a quitarme No, lo quitan, lo quitan Bueno Lo quitan, lo quitan Cógetelo, cógetelo ¡Hola! No, chicos, por ahí Por detrás, por detrás Cuidado por detrás Es que pueden venir No, 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 no Al menos esto Así te vale? Ah, llévate el blue No, vale, ya voy No es el blue, este es el lilo Bueno, lo que sea, da igual ¡Pocionas todos aquí! Estamos en un sitio donde Poseidón nos podría tirar la ulti Y nos podrías joder vivos, ¿eh? No veo nada Alguien podría mirar, gracias No tengo mana Mana, mana Madre mía, el ídil que esté bien arriba Madre mía, no tengo ulti Que no tengo ulti Joder, que pesado Me acabo en paz, niño Vale, es muy buena la ulti de todos Yo no la he gastado, en plan, es que yo no veía el momento de gastarla, eso Es que la ulti de Limit es lo mismo, estás por todo lo mismo Toma por culo Me has cansado ¡Oh, Dios mío! Si alguien se tira, yo me tiro, o sea Yo es que no tengo nada, tío ¡Limit, limit! Usted es mio, perra ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa? ¡Que me deja la puta daña! ¡Pusidon! ¡Pusidon! ¡Huye! ¡Huye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Yo no! ¡Yo no huyo! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Joder mía! Vale, yo me voy de aquí, tío. Necesito esto. Voy a comprarme esto. ¡Joder niño! ¡Es media hora para llegar! Voy a comprar el... Aunque me digáis que no vale, pero me va a valer a mí este teleport. Me va, me va a valer. Y tampoco que me vale, coño. Voy para allá, Mirson. Mirson, no te la puedo regresar. No, te has metido en medio el follón, tío. ¡Hasta luego, gente! ¡Me muero! No, no me muero, no me muero, no me muero. ¡Adiós! No, 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 yo estoy tomando aquí las pelotas, pero bien, eh. No, no me muero. A la vez, vete. No, yo no me voy. Todavía puedo quedarme un rato, eh. A ver si puedo llevarme el rojo. ¡Tomar por culo! ¡Madre mía, qué combinación! Y como me hagan la doble... ¡Tomar por culo, doble! No soy muy pro con esto, gente, pero ya veis que... Está tan fuerte que da igual que no seas un pro. Me siguen. Oye, pero ¿quieres cogeres? ¿Quieres? Y vienen. Te vienen y miras a salvarles. ¡Ven aquí! Ahí, ahí, venga, venga. ¡Sale! ¡No, tío! Estaba muy fideado, hijo. Ahora que me estaba divirtiendo con él, loquitito. Eh, eh, pues estaba... Eh, qué Poseidón, tío. He empezado mal, pero sí que ha acabado... 6-1. ¿Qué es? Me estaba divirtiendo con él, loquitito. Pero esta partida la subo, ¿no? Esta partida es épica, tío. Salvaciones de Poseidón in extremis. Esto, esto, esto. Salvaciones. Después que ataques combinaciones con el Thor. Que ni se las espera ni el Papa de Roma. Bueno, gente. Si os ha gustado esta partida con jungla, en jungla, con un main support, pero vamos a la jungla. Dadle a like y suscribiros. Que no cuesta nada, coño. Por ese mundo sin bordes y sin Poseidones. Toma ya, ya estaba arriba. Hasta luego, gente.